¿Cómo sería la legitimidad del próximo presidente o presidenta si hubiera candidatas o candidatos proscriptos o perseguidos por el Poder Judicial y los medios? ¿Cuál es la legitimidad del voto si la Corte Suprema judicializa medidas y leyes generadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, impidiendo o anulando su implementación? Sin justicia, nuestro voto pierde legitimidad. Si el voto no es legítimo, será una falsa democracia.